Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratoto, y hoy estoy aquí para ayudar a mis amigos los Minions, debemos de salvar el planeta. Vamos Minions, al ataque, salvaremos el planeta, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Estamos vaciando Minions! ¡Lo vamos a ver! ¡Vamos a salvar a todos! ¡Oh, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Salme a eso! ¡Salme! ¡Salme! ¡Ah! ¡Vamos Minions! ¡Ya queda poco para salvar al planeta! ¡Devolveremos la mar! ¡Vamos! ¡Ese es el punto de los Minions! ¡Has un dios! ¡Has un dios! ¡Majorita es de ti! ¡Hagas abajo! ¡Nos! ¡No! ¡Escuchame! ¡Las refuerzt a miro! ¡Los ayudará! ¡Las recogras sagrada! ¡Los aguag substantial! ¡Las refuerzt a miro! ¡Las refuerzt! ¡Las refuerzt a miro! ¡Losuyu 위! ¡Hagas abajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con los niños! ¡Vamos! ¡Huera! ¡Eres más rápido que Flash! ¡Vamos! ¡Ese niño es un Flash! ¡Haz un poco más! ¡Esos niños no pueden ser más veloces! ¡Están volando! ¡Están volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño es un Flash! ¡No puedes alfastar! ¡Es el puto amo! ¡Esos niños no me hacen mi caso! ¡Somos más veloces! ¡Igualan! 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 ¡Han llegado a una vez, niños! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Un poco más alto! ¡Un poco más alto! ¡No! 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 ¡ ¡Vamos, niños! ¡Es momento de soporte! ¡No, no! ¡No vienes atrás! ¡Vamos! ¡Cuidado, niños, que te vas a atacar! ¡Gira! ¡Gira! ¡Es un poco más de miedo! ¡Bien! ¡Aquí me hace, niños! ¡Soy jullie bejales! ¡Miniens, escuchadme! ¡Yo no soy yo, Emiliano! ¡Soy huestormido! ¡Y quiero ayudaros a salvar el planeta! ¡Sí! ¡Estamos consiguiendo niños! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a salvar a todos! ¡Niños! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estamos consiguiendo niños! ¡Lo vamos a ver! ¡Vamos a salvar a todos! ¡No! ¡No! ¡Cuidamos! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos niños! ¡Las ni la pongo para salvar al planeta! ¡Devolveremos la paz! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con los niños! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Eres más rápido que Flash! ¡Vamos! ¡Ese niño es un cat! ¡Es un puto cat! ¡Esos niños no pueden ser más veloces! ¡Están volando! ¡Están volando! ¡Ese niño está volando! ¡Ese niño es un cat! ¡No puede ser más veloz! ¡Es el puto cat! ¡No puede ser más veloz! ¡Eres niños no pueden ser más veloz! ¡Igualan! 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 ¡Hazme caso de un avance niños! ¡Haz un poco! ¡Mirion! ¡Mirion! ¡Apúñame! ¡A los pocos! ¡Un poco más lento! ¡Un poco más lento! ¡Niñones! ¡Medion! ¡Minions! ¡Mirion! ¡Mirion! ¡Medion! ¡Neo! ¡Vamos, niños! ¡Está en el momento de cambiar! ¡Vamos! ¡No vienes a dar! ¡Vamos! ¡Ven a los niños que te vas a atacar! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira, Pokémon! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos! 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 ¡Así se hace, Miriam! ¡Salud de Jalos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jo!! ¡Aaah! Niños, ¡escuchadme! ¡Yo no soy yo, el villano! ¡Soy vuestro amigo! ¡Y quiero ayudarlos a salvar el planeta! ¡Suscríbete! ¡Los Minions han salvado el planeta! ¡Una vez más han conseguido acabar con los malvados! ¡Debemos de festejarlo! ¡Vivan los Minions! ¡Viva!